Yo soy uno de esos que siempre fue, que veo que pedían justicia a los demás, pero nunca pensé que yo iba a estar en este lugar. Yo estoy aquí parado y estoy aprendiendo a vivir nuevamente, porque esto es nuevamente aprender a vivir, y aprender a compartir y aprender a ver muchas cosas, mucha injusticia, mucha injusticia, porque realmente yo la viví, yo la viví, y la he vivido allí en Fiscalía. Te dicen, sí, ya ordenamos, sí, ya hicimos esto, ya hicimos aquello, y no han hecho nada. Hace un mes, y esta persona seguramente se sigue paseando aquí en Neuquén como si nada. Entonces, la que tiene que ordenar es la fiscal, y yo necesito justicia, mi familia necesita justicia, y todos los que estamos aquí presentes necesitamos justicia. Entonces no tiene que haber ninguna, no de mí, malique o más, en Neuquén. Que se haga justicia, porque la justicia está para los delincuentes, para los que matan, no para nosotros que somos, nos levantamos a las 5 de la mañana para salir a laburar y nos volvemos a las 9 de la noche a casa. No hay justicia para nosotros.